Continuamos en vivo en nuestra transmisión del plenario legislativo de este jueves. Vamos a hablar con el oficialista Marco Redondo, a quien damos cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes don Marco. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo a quienes nos estén viendo y dispuestos a tratar de resolver las preguntas y cuestionamientos que usted nos esté haciendo. Gracias don Marco. Bueno, esta semana ha sido un poquito complicado, bueno, hay dos días que no se sesionó, pero se ha tratado de buscar un entendimiento con el proyecto nuevo que ha presentado su gobierno para tratar de limpiar un poco las finanzas. Sin embargo, ha tocado con un poquito de paredes por ahí, a ver si nos comenta, primero de qué se trata el expediente, de granarlo un poquitito y después ver las posibilidades de cada fracción que usted ha podido ver estos días. Sí, en esencia lo que el proyecto pretende es recoger todas aquellas inquietudes que se han venido negociando desde algunas que inician desde el 2014, finales del 2014 y que desafortunadamente no han tenido el camino que hubiésemos esperado. Existe también una posición de parte de las diferentes fracciones de que se necesitaba un proyecto que pudiese albergar todas esas inquietudes y las vieran a presentar el proyecto, el gobierno justamente con el afán de poder dar una más de las opciones. Aquí lo que yo también quisiera hacer ver a la ciudadanía es de que esto es un compendio de normas que ya están. Lo que el gobierno pretende es dar un poco más de variedad a la hora de que aquí en el plenario se puedan discutir y analizar las cosas. No se está creando en forma real nada nuevo, sino que simplemente se está tratando de cumplir con las expectativas de algunos diputados y diputadas, sobre todo de fracciones, que han manifestado la necesidad de que se pueda ver en un solo cuerpo de proyecto y de tal manera de que se pueda entrar a discusión. Pero esto no significa que estamos creando una gran novedad. Es tan solo el poder responder a la resistencia que ha habido para poder atender los temas medulares y ante todo también para poder combatir un poco la diversidad que se han venido dando en cuanto a la disposición del gobierno. Porque algunos llegan y dicen que el gobierno no tiene disposición de atender el gasto público, por ejemplo. Otros dicen que no tiene la disposición de ver la regla fiscal. Otros dicen que es que no tiene disposición de ver la materia de pensiones de lujo. Y que lo único que quiere ver son impuestos. Pues con este proyecto se logra demostrar que al gobierno le interesa de forma integral todo lo que está relacionado con la capacidad de la administración tributaria para generar más ingresos. Y en ese sentido es lo más vehemente que el gobierno ha podido plantear con el afán de que esos discursos que se han ido creando nada más que para ir dilatando el tiempo para retardar las aprobaciones no tengan el asidero, sino de que haya una muestra clara de las intenciones del Poder Ejecutivo. ¿La piedrita en el zapato viene a ser el aumento del IVA al 15% o usted cree que hay en otras partes de la iniciativa? Yo creo que en realidad lo que hay son muchos pretextos y lo voy a decir con toda la claridad. La ciudadanía merece que hablemos las cosas tal cual son. Acá hay algunas fracciones que andan buscando cualquier detalle para poder decir eso no es lo que queremos o eso no es lo que necesitamos. En cuanto a la parte del IVA ni siquiera ha sido de los temas a los cuales se les haya dado una discusión con profundidad sino que simplemente como son ingresos hay algunas fracciones y voy a hablar de algunas de ellas, el caso del PUS, el Partido de Unidad Social Cristiana también lo ha manifestado el Movimiento Libertario aunque es una característica del Movimiento Libertario que nada de lo que tiene que ver con impuestos ni con fortalecer al Estado es parte de su discurso. Sin embargo, estas dos agrupaciones han estado siempre muy claras en que no van a permitir la aprobación de nuevos ingresos a través de impuestos. Y también aquí quiero hacer referencia a otra cosa importante lo que estos proyectos están pretendiendo sobre todo a la hora de ver renta y ver el IVA más que crear nuevos proyectos, nuevos impuestos es darle una ampliación a impuestos que ya existen. En estos momentos existe el impuesto sobre la renta que se viene cobrando desde hace muchísimos años nada más de que se puntualizan algunos elementos, se organizan algunos de esos tributos como por ejemplo lo que tiene que ver en las relaciones con dividendos y algunos otros temas a nivel de sociedades y por otro lado también se mejora la capacidad de la administración tributaria para poder ejercer esa función de cobro que se convierte en esencial en estos momentos. En cuanto al IVA, el impuesto que tenemos ahora es el impuesto sobre las ventas va a pasar al concepto del impuesto del valor agregado IVA de tal manera que se va a generar una ampliación no solo en el hecho generador sino que también en las actividades impositivas y eso significa que se espera que hayan mayores actividades que podamos atender algunas falencias que hemos tenido desde el punto de vista del cobro de impuestos como por ejemplo muchos de los profesionales liberales en donde yo creo que es claro que hay muchos médicos que presentan al final del periodo hasta pérdidas algunos profesionales independientes, contadores públicos, arquitectos, etc. que cuando se presentan las declaraciones de renta lo que dan a pensar es que efectivamente no corresponden a la realidad en el caso de incorporar el impuesto sobre las ventas generaría un efecto importante al final del periodo porque justamente para poder aplicar todo este tipo de gastos van a tener que generarse esas facturaciones y va a haber un control que la administración tributaria va a poder utilizar para hacer los cruces al final del año con el impuesto sobre las rentas entonces al final lo que pretende es que cada quien asuma la responsabilidad de que cada operación también contribuya al fortalecimiento del Estado de tal forma de que al final el que debe contribuir lo haga y que la administración tenga la capacidad de poder exigir esa contribución Para esta tarde se pretendía ir allanando el camino para esos expedientes que estamos hablando por ejemplo lo que es la rendición del gobierno de cuentas y este sobre pensiones pero no se logró Este de pensiones es muy importante y para que veamos las grandes dificultades que estamos teniendo y la diversidad de discurso y ante todo lo cuestionable que podríamos decir que se está volviendo la actitud de muchas fracciones de algunas de las fracciones hay fracciones que han dicho tenemos que trabajar el gasto de que el gobierno tiene que dar señales de que quiere trabajar fuertemente por la reducción de las pensiones de lujo y hoy tenemos al gobierno dispuesto a que haya una discusión en cuanto a pensiones de lujo y resulta ser de que no es así aquellos que antes habían abogado y que habían puesto como condicionamiento para ver el tema de más ingresos de más impuestos el tema de las pensiones y aquí es donde estamos viendo los dobles discursos y yo creo que la ciudadanía tiene que hacer ese análisis ¿Por qué? porque ahora estamos a punto de entrar en un proceso electoral en donde van a tratar de pintarnos a la sociedad costarricense a la ciudadanía pajaritos en el aire queriendo culpar al gobierno por algunas de las cosas que en estos momentos ellos son los responsables de que no se estén dando el tema de resolver el problema fiscal que es uno de los problemas medulares para el gobierno entrante se resuelve hoy aquí en la asamblea legislativa con los proyectos que ya están pero para eso se requiere de que haya una verdadera voluntad pero ante todo de que haya una claridad de las diferentes fracciones de cuál es nuestra responsabilidad para con el Estado costarricense y por ende para con la ciudadanía no como lo están planteando más de unos de los actores que estamos por acá que lo que están buscando es solamente el beneficio partidario para poder seguir ostentando posiciones de poder Don Marco y es que el tema ya es impostergable o este año o a principios de la administración siguiente porque el presupuesto va a venir confiscatorio y vamos a seguir con las deudas La siguiente administración va a tener como prioridad el resolver el tema del problema fiscal no le va a quedar otra y aquí es donde yo he venido cuestionando qué es lo que podemos interpretar de todo lo que está sucediendo lo que podríamos interpretar es de que las fracciones que se están oponiendo a que se generen los ingresos para el Estado no están visualizando el poder llegar a asumir el gobierno a partir del 2018 ¿qué significa eso? Un gobierno más sano, digamos Bueno, más bien a lo que me refiero es de que los que hoy se están oponiendo a que se resuelva el problema fiscal significa de que saben de que no van a tener el aval de la ciudadanía para poder asumir el gobierno de la República ¿y por qué? porque resulta ser de que si tuvieran esa claridad ellos estarían abocados porque ese problema se resuelva hoy inmediato lo más pronto posible porque también aquí hay que hacer ver otra cosa importante si aprobáramos todos estos proyectos hoy este gobierno no va a recibir los beneficios de ese proyecto este gobierno no va a tener la posibilidad de poder tener los ingresos para poder seguir haciendo las cosas positivas que ha venido haciendo y muchísimo menos para poder decir efectivamente el Estado está con las finanzas sanas ¿por qué? porque la implementación de todos estos proyectos va a llevar tiempo y ese tiempo significa de que no van a hacer beneficios para este gobierno y es lo que todavía me llama más la atención si este gobierno se está tomando el riesgo del costo político que representa hablar de impuestos en otras palabras no le está importando el costo electoral que esto representa porque lo único que le interesa es resolver un problema en beneficio del Estado para que se dé el beneficio a la ciudadanía y que no lo estén queriendo aprovechar significa de que hay muchas agrupaciones que no solamente no creen que no van a tener el beneplácito del soberano ahora en las elecciones de febrero del 2018 sino que más bien están pensando de que sea una continuidad del actual gobierno el que siga asumiendo la responsabilidad porque es el que efectivamente ha demostrado que no le importa el costo político sino que lo que le interesa es la sostenibilidad del Estado Muchísimas gracias don Marco nosotros volvemos con más dentro de un rato vamos con Tomás del Plenario